muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un nuevo jueguito de cartas vale que ya sabéis que a mí me flipan los turnos las cartas y demás y vamos a ver destiny divide está en acceso anticipado a mí me han dado una clave y me han dado también unas unas cartas vamos a hacer primero lo que sería primeros pasos impresiones y tutorial vale vamos a ver el tutorial vamos a ver qué es lo que trae os voy a enseñar las cartas vamos a echar algunas partidillas vamos a ver qué tal vale vamos al lío vale un juego de turno de base vale vale los héroes en el medio vale tenemos que reducir la vida a cero como siempre vale lanzando habilidades hechizos y demás vale las cartas tienen coste como siempre vale vamos ganando uno de energía por turno vale vale las cartas hacen digamos daños automáticos vale vale atacan dependiendo de la velocidad vale que también tienen velocidad esto es una bestia por qué se gira vale vale trata de atacar vale por ahora con tipo herston y demás vale tú pones la carta y ahora a ver qué hacemos tiene 3 de daño tiene como una habilidad que haría 3 de daño a cualquier target vale vale ya lo hemos atacado acabamos el turno no efectivamente ahora le toca el turno eh what right click ah vale perdón right click vale tenemos un primario y un secundario perfecto vale él también tira la carta destrói target vale perfecto me quito del medio el golem vale 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 puedo utilizar uno por juego matar matar ah vale matar es el nombre del poder con quien tengo que utilizar el ah vale con este vale 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 le doy un gran poder a este vale y ahora ataco fuerte y le hago el doble de daño no vale vale perfecto nada tiene que tiene que estar es difícil es raro es raro cuando tu oponente está a la vida vale vale él puede utilizar turn de supervivencia una barrera de magia puede tener puede aguantarle cuatro ataques vale podemos utilizar esta carta si necesitamos energía tiene buena pinta el juego eh por lo menos las cartas y tal incluyen dos cartas de tu deck al oponente de deck tu oponente puede usar sus propias cartas aquí vale vale no tengo no tengo más esto que es tío no 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 ah la física vale la física no le puede atacar pero la secundaria si se le puede hacer daño si se le puede atacar muy bueno perfecto me han dado ahí un bonus de experiencia me han dado me han dado me han dado unos pocos de paquetes vale me han dado lo más grande así que vamos a abrir cositas vale son supuestamente cartas legendarias vale voy a darle a open all así veo a todas damos un poquito de vida vale supuestamente son cartas legendarias no se puede destruir con hostia no se puede destruir con con hechizos o habilidades que buena tío open all tengo 50 ahí eh vamos a ver esta ya me ha tocado antes no me gusta el interfaz todavía está en early access todavía queda mucho por mejorar porque no dice nada cuando es duplicada cuando es legendaria no dice nada entonces me gusta que cada vez que pase página me enseña automáticamente las cartas vale me la está enseñando por orden de maná entiendo ah pues no vale hay 47 páginas no la voy a como comprenderéis no voy a abrirlas todas voy a darle a a deck new deck no sé si se me puede hacer uno automático no sé si hay autofill vale vamos a vamos a probar un un deck random y vamos a echar una partida no sé por qué me deja ah vale tengo que jugar contra la IA bueno vamos a echar una partida contra la IA para que veáis cómo funciona destinist divide que yo creo que que voy a perder el tirón porque soy manco eh star fero star second uh hostia ¿por qué? ah vale star second venga puedo elegir no reemplazo las cartas claro vale tío lo he hecho mal lo he hecho mal aquí hostia de repente este me ha subido a dos ¿por qué? what the fuck no puedo no puedo atacar el primer turno ¿por qué tío? vaya mierda hostia el otro me va a reventar chaval me va a reventar me va a reventar me va a reventar ¿puedo tirarla aquí a cualquiera? ¿sería? no voy a quitar eso del medio vale es como el típico eh no proteger no era tío vale este lo tiraré al final es como como era tío en en herston no me acuerdo el nombre proteger no protección no me acuerdo como era el nombre tío ahora mismo vale tengo cuatro tengo cuatro ahora es play being your control game pack una vez que he atacado no puedo mover shit voy a atacar primero a este es como el proteger y y está en fácil me va a dar la del tigre lo malo es el inglés entonces el inglés hasta que le coges un poco el el rollo complicado wow tío que mazos es hermano yo me he puesto un mazo mazorrando porque no tengo ni idea vale creo que esto me ha ayudado bueno me lo revienta que tiro loco no llego no llego es siete no llego es que no sé qué tirar tío estoy en la mierda ahora mismo la verdad estoy ahora mismo en la mierda voy a tirar esto porque si no yo tío no veo el mazo que tienen nota me está partiendo vaya hombre solo tengo siete tío hostia he bajado he bajado he bajado he bajado toda la wow qué bueno tío sí 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 vale es que lo malo es el inglés tío si no estuviera en inglés si no estuviera en inglés lo haríamos mucho más fácil pero al estar en inglés es jodidillo este golem con protección es la leche es muy bueno y debería tener algo en el mazo que fuese limpiar vale vale lo he entendido bien lo he entendido bien vale destruye todas las todas las todo menos los dioses voy a morirme tío es que no le he pegado ni un toque loco hermano what the fuck bueno las animaciones las animaciones las animaciones están muy guapas tío están muy bien las animaciones están muy chulas pero yo estoy aquí más perdido que perdín no sé por qué estoy perdiendo es que no sé no sé por qué estoy perdiendo 6 de vida tío no sé por qué estoy perdiendo 6 de vida cada viaje la verdad what the fuck me ha reventado me ha reventado daily reward vale legend reward 100 de cristal bueno gente pues vamos a hacerlo por aquí yo quería enseñaros simplemente el juego quería mostraros un poco hace falta subir los niveles quería mostraros un poco es un tipo llamémoslo entre comillas Hearthstone está en acceso anticipado es un juego de cartas de también en el que va a haber tradeo en fin va a haber cositas bastante interesantes así que lo dejo por aquí por si queréis echarlo un vistacillo está en Steam y si os ha gustado pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y Gracias por ver el video.